In nomine Patris et Fili et Spiritus Sancti, Amen. Ave María Purísima, sin el Ave Concepta. Traducción de las lecturas de la Santa Misa tradicional o de la forma extraordinaria del reto romano. Misal de Don Gaspar Lefebre, Benedictino. 29 de junio. Los santos apóstoles Pedro y Pablo. Doble de primera clase, rojo. Comentario introductorio de Don Gaspar Lefebre. El culto de los santos apóstoles Pedro y Pablo se remonta a los orígenes mismos de la Iglesia. Padres de esta en la fe seguirán siendo por siempre sus protectores y sus guías. Roma les debe su verdadera grandeza. Es la dirección providencial de Dios la que les ha guiado a ambos para hacer de la capital del imperio, santificada por su martirio, el centro del mundo cristiano. Desde el cual irradiaría la predicación del Evangelio. San Pedro sufrió el martirio bajo Nerón en el año 66 o 67. Fue enterrado en la colina del Vaticano, donde excavaciones recientes han descubierto su tumba, en el lugar mismo de la basílica edificada en su honor por Constantino. San Pablo fue decapitado en la vía ostiense, en el lugar en que se levanta la basílica que lleva su nombre. En el transcurso de los siglos, las muchedumbres cristianas no han cesado de peregrinar a las tumbas de los dos grandes apóstoles. Ya en el siglo II y III venían a instruirse, al contacto con la Iglesia romana, a comprobar su apostolicidad, a comparar su doctrina infalible con la de otras iglesias y a honrar la memoria de San Pedro y San Pablo. La misa del 29 de junio expresa la confianza de la Iglesia en la intercesión de aquellos por quienes recibió las primicias de la fe. Pone particularmente de relieve las prerrogativas de Pedro, Evangelio. La protección especial de Dios sobre su persona, oración de introito y epístola. Y saben muy bien todos los cristianos, al cantar el Tú es Petrus, que las prerrogativas del príncipe de los apóstoles han pasado a los papas, sucesores de Pedro, en la sede de Roma. Como también están seguros de la particular providencia de Dios, que hasta el fin del mundo continúa asistiendo al vicario de Cristo en sus funciones de jefe de la Iglesia. Oración de introito. Ahora sé realmente que el Señor ha enviado a su ángel, y me ha liberado de las manos de Herodes y de todo lo que el pueblo judío esperaba. Tú me has probado, oh Señor, y me conoces bien. Tú lo sabes todo respecto de mí, la hora de mi muerte y la de mi resurrección. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora sé realmente que el Señor ha enviado a su ángel, y me ha liberado de las manos de Herodes y de todo lo que el pueblo judío esperaba. Ahora sé realmente que el Señor ha enviado a su ángel, oración colecta, oh Dios, que has santificado este día con el martirio de tus apóstoles Pedro y Pablo. Haz que tu Iglesia siga en todo las enseñanzas de aquellos por quienes recibió las primicias de la fe, por nuestro Señor Jesucristo. Breve comentario a la Epístola de los Hechos de los Apóstoles 12, del 1 al 11. La protección particular de Dios sobre el apóstol Pedro aparece en numerosos pasajes de los hechos. Al elegir este para la Epístola de su fiesta, la Iglesia ha extraído de él la frase final, haciendo de ella el introito de la misa. Queda indicado con ello el pensamiento que la Iglesia ha querido subrayar. En aquellos días, el rey Herodes dio en perseguir a algunos de la Iglesia. Hizo morir por la espada Santiago, el hermano de Juan. Y viendo que con esto agradaba a los judíos, determinó también prender a Pedro. Eran entonces los días de los ácimos. Habiéndolo prendido, lo encarceló. Y lo entregó a la vigilancia de cuatro piquetes de a cuatro soldados, con el propósito de presentarlo ante el pueblo después de la Pascua. Pedro, pues, era custodiado en la prisión, mientras la Iglesia oraba incesantemente a Dios por él. Mas la noche misma, anterior al día en que Herodes debía hacerle comparecer, Pedro, atado con dos cadenas, dormía entre dos soldados, mientras unos centinelas ante la puerta custodiaban la cárcel. De pronto, apareció un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la estancia, y tocando a Pedro en el costado, lo despertó diciendo, Pronto, levántate, y se le cayeron las cadenas de las manos. Le dijo el ángel, ponte el ceñidor y cálzate tus sandalias. Y así lo hizo. Le dijo también, envuélvete en tu manto y sígueme. Salió pues, y le iba siguiendo, bien que no creía ser realidad lo que el ángel hacía. Antes imaginaba que era un sueño lo que veía. Pasada la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que da la ciudad, la cual se les abrió por sí sola. Salieron por ella, se metieron por una calle, y de pronto desapareció de su vista el ángel. Entonces Pedro, vuelto en sí, dijo, Ahora sé realmente que el Señor ha enviado a su ángel, y me ha librado de las manos de Herodes, y todo lo que el pueblo judío esperaba. Indiebus ilis, misit Herodes rexmanus, utafligered quosdan de eclesia, occidit autem jacobum, fratren joanis gladio, videns autem cuia placeret judeis, aposuit ut apreenderet et Petrun, erant autem dies azimorun, cuencun apreendiset misit in carceren, tradens quatuor, ter nionibus militun custodiendun, volens post pasca producere eun populo. Et Petrus, huiden serbabatur in carcere, oratio autem fiebat sine intermissione ab eclesia ad deun roeo. Kun autem produkturus eun eset Herodes, in ipsa nocte erat Petrus dormiens inter duos milites, vingtus catenis duabus, et custodes ante ostium custodiebant carceren. Et etxe angelus domini astitit, et lumen refulsit in habitaculo. Percusoque latere Petri, esxitabit eun, dicens, surge, veloxiter, et setxiderun catene de manibus eius. Dizit autem angelus at eun, pretxingere, et caltxeate caligastuas, et fexit sic, et dizit hili, circundativi vestimentuntun et secuere me. Et esien secuebatur eun, et ne siebat qui haberun est, quod fiebat per angelun, esistimabat autem sebisum bidere. Transeuntens autempriman et secundan custodian, venerun ad portan ferrean, queducit activitaten, ultra aperta est eis. Teseuntens proceserun vicun unun, continuo dicesit angelus ap eo, Petrus at reversus dicit, nunc sio bere, cui amicit dominus angelun sun, teripuit me de mano erodis, et de omni expectazione plebis judeorum. Oración de gradual, los constituirás príncipes sobre toda la tierra, perpetuarán señor la memoria de tu nombre, te han nacido hijos que tomarán el lugar de sus padres, y te ensalzarán los pueblos. Stitues eos príncipes superomnen terran, memores erunt nominis tui, domine, propatribus tuis nati sunt tibi fili, propteria populi confitebuntur tibi. Oración de Aleluia Aleluia, Aleluia, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, Aleluia. Aleluia, Aleluia, tú es Petrus, et superank Petran edificavo eclesiam mean, Aleluia. Breve comentario al Evangelio de San Mateo 16, 13 al 19. La fe de Pedro y los poderes excepcionales que ha recibido de Cristo forman por siempre, a través de la línea ininterrumpida de sus sucesores, la roca inconmovible en que se apoya la verdadera iglesia. En aquel tiempo, vino Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen las gentes que es el hijo del hombre? Le respondieron ellos, unos dicen que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Les dijo Jesús, ¿y vosotros, quién decís que soy? Tomando la palabra Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Le contestó a su vez Jesús, dichoso tú Simón, hijo de Jonás, por quien no te ha revelado eso la carne ni la sangre, sino mi Padre, que está en los cielos. Yo, a mi vez, te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no podrán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos, todo cuanto ates en la tierra será atado en los cielos, y todo cuanto desates en la tierra será desatado en los cielos. Dos notas a pie de página. La primera, acerca de la expresión las puertas del infierno. Semitismo, se refiere a las potencias del infierno, se trata de potencias infernales, y por tanto de la indefectividad de la iglesia, es decir, que la iglesia nunca será vencida. Segunda nota, acerca de la expresión, todo cuanto ates en la tierra será atado en los cielos, y todo cuanto desates en la tierra será desatado en los cielos. Tar y desatar significa prohibir y permitir, condenar y absolver. Nada habrá de limitar el poder espiritual de Pedro. In ilo tempore, venit Jesús in partes cesere Filipi, que interrogabat discípulos suos, bendicen, bendicen, homines ese filium hominis, at ili disserunt, ali, Joanem Baptistan, ali, auten Elian, ali, vero Jeremian, autunun ex profetis, dicit ilis Jesús, vos, auten, cuen me ese dicitis? Respondens Simon Petrus dicit, tu es Christus, filius dei vivi. Respondens auten Jesús, dicit ei, Beatus es, Simon Barjona, que acaro, et sanguis, non revelabit tibi. Sed pater meus, cui in txelis est, et ego dico tibi, quia tu es Petrus, et superank Petran, edificabo eclesiam mean. Porte inferit, non prevalebunt adversus ean, et tibi dabo claves, reini txelorum, et quodcunque ligaberis superterran, erit ligatun et in txelis, et quodcunque solveris superterran, erit solutun et in txelis. Breve nota liturgica, despues de la homilia, si la hai, se reza el credo. Credo in unum deum, Patren Omnipotenten, factoren txeli et terre, visibilium omnium et invisibilium, et in unum dominum jesum Christum, filium dei unigenitum, et ex patre natun, ante omnia secula, deum de Deo, lumen de lumine, deum verum de Deo vero, genitum non factum, com substantialem patri, perque en omnia facta sunt, cui propter nos homines, propter nos transaluten, sendit de celis, a continuación nos arrodillamos, et incarnatus est de Espiritu Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est, nos levantamos, crucifixus et sean pronobis, sub Pontio Pilato, pasus et sepultus est, et resurrexi terzia die, secundum escripturas, et ascendit in celun, sedet ad esteran patris, et iterum venturus es cum gloria, judicare vivos et mortuos, cuyus reini non erit finis, et in Espiritum Sanctum, Dominum et Bibificanten, qui es Patre Filioque procedit, qui cum Patre et Filio, simul adoratur, et con glorificatur, qui locutus es per profetas, et unan Sanctan Catolican et Apostolican Ecclesian, confiteor unum baptisma in remissionen peccatorum, et especto resurrezionen mortuorum, nos antiguamos, et bitan venturi seculi, Amen. Oración de ofertorio, los constituirás príncipes sobre toda la tierra, perpetuarán, oh Señor, de generación en generación, la memoria de tu nombre. Constitues eos príncipes super omnen terran, memores erum nominis tui, domine, in omni progenie et generazione. Oración secreta, acompaña estas sagradas ofrendas que consagramos a tu nombre, la oración de los apóstoles, y concédenos por ella tu perdón y tu defensa, por nuestro Señor. Hostias domine, quas nomini tui sacrandans oferimus, apostólica prosecuator oratio, per cuan nos espiari tribuas, et defendi, per dominu. Breve nota litúrgica, rezamos el prefacio de los apóstoles. En verdad es digno y justo, equitativo y saludable, suplicarte humildemente, Señor, que no desampares, pastor eterno, tu rebaño, sino que por tus santos apóstoles, le guardes con tu continua protección, a fin de que le gobiernen los mismos jefes que has establecido por pastores suyos. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y las dominaciones, y con toda la milicia del ejército celestial, cantamos el himno de tu gloria, diciendo sin cesar. Beredinium e justun est, cun et salutare te, Domine, pliciter esorare, greientum, pastor eterne, non deseras, sed per beatos apostolos tuos, continua protezione custodias. Ut izden rectoribus gubernetur, cuos operis tui, vicarios, e iden contulisti preese pastores, et ideo cun ángeles et arcángeles, un tronis et dominaciónibus, cunque omni militia celestis esercitus, in nun glorie tue canimus, sine fine dicentes. Oración de comunión, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Tu es Petrus, et super anc Petran edificavo ecclesia mean. Oración de poscomunión, defiende Señor por la intercesión de los apóstoles, contra toda adversidad a los que has alimentado con el manjar celestial, por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, tigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos, amén. Quos celestis Domine, pimentos asiasti, apostolicis intercesionibus, ap omni adversitate custodi, per dominum nostrum, Jesum Christum filium tun, quite cum vivit et reina en la unidad del Espíritu Santo, y Dios por omnia sécula séculorum, amén. Amén.